¡Holi, holi! Soy Ana Pérez y hoy quiero hablarte sobre el cuidado de la piel a los 50 años. A medida que cumplimos años, tenemos que hacer frente a diferentes mitos del cuidado de la piel. Es cierto que a los 50 años comenzamos a observar los primeros signos de envejecimiento. Mantener una buena rutina nos va a ayudar a que nuestra piel presente el mejor aspecto posible. Dentro de la rutina de día, se va a recomendar siempre, siempre lavarse la carita con agua fría limpiar la piel en profundidad, usar tónicos faciales y aplicar cremita hidratante con protección solar si eres propensa a manchas. Y para la rutina de la noche, hay que desmaquillarse muy bien el rostro, hay que esfoliarse, lavarse la carita con agua fría, nos aplicamos nuestro serum, nuestra buena cremita de antiente crecimiento y, como no, un buen contorno de ojos. Todo eso, si lo haces a diario, te prometo, palabrita de Ana Pérez, que tu piel se va a mantener a los 50, joven, por muchísimo tiempo. Un besito muy grande y sígueme para más consejos.